Señor Hernández, no esperaba su intervención, lo tengo que reconocer, no esperaba, me ha sorprendido su intervención, lo debo reconocer. Creo que usted hoy aquí ha venido con un argumentario, con un argumentario que le han transmitido desde el Palacio de la Moncloa y no ha respondido al interés general de los madrileños. Le digo por una cuestión, usted ha apelado hasta en cinco ocasiones a la unidad y a la lealtad, al mismo tiempo que ha dicho la deficiente gestión de la Comunidad de Madrid o ha criticado acervamente las actuaciones de este equipo de gobierno, porque la señora maestre ha hecho críticas, pero es que la señora maestre sabe la diferencia con usted, que la formulación que más ha utilizado es, os proponemos. No ha ahorrado críticas, no se ha negado a decir, oiga, usted de las residencias de la señora Díaz Ayuso no ha dicho absolutamente nada, oiga, los recortes sanitarios a mí no me parece bien como lo formuló usted, pero es que la expresión que más ha utilizado es, os proponemos. Y usted ha dedicado gran parte de su intervención a decir que apela a la unidad, pero al mismo tiempo a criticar la deficiente gestión de la Comunidad de Madrid. ¿Me ha oído a mí criticar la gestión del gobierno de la nación? ¿Sinceramente piensa usted, señor Hernández, que yo estoy de acuerdo con la gestión que ha hecho el gobierno de la nación? ¿Piensa que estoy de acuerdo? Pero sin embargo, entiendo que no era el momento de decirlo. Entiendo que si se apela a la unidad, no se puede por un lado apelar a la unidad y por otro lado apelar a la deficiente gestión de la Comunidad de Madrid, a las críticas que se han hecho injustas. ¿Sabe por qué son injustas? Porque usted dice, nadie lo podía anticipar. Pues no sé si nadie lo podía anticipar, pero este ayuntamiento, seis días antes de la entrada en vigor del estado de alarma, tomó medidas. Y tomó medidas muy contundentes y muy drásticas. No sé si nadie lo podía anticipar, pero la Comunidad de Madrid, seis días antes de la declaración del estado de alarma, tomó medidas muy contundentes y muy drásticas. Pero usted dice una segunda, dejémoslo inexactitud. Dice, ¿por qué no le reclamó usted material a la Comunidad de Madrid? ¿Por qué le envió una carta al Ministro de Sanidad? Porque desde el 12 de marzo el Ministerio de Sanidad ve toda la compra por las comunidades autónomas de todo tipo de material destinado a combatir la pandemia y a establecer un mando único, señor Hernández. Por eso le envié la carta al Ministro de Sanidad y no a la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, de la Comunidad de Madrid hemos recibido material. Del Gobierno de la Nación no hemos recibido material. Pero si se lo mando al Ministro de Sanidad, señor Hernández, es porque ustedes mismos desde el Gobierno de la Nación el 2 de marzo vetaron que las comunidades autónomas... Por cierto, el Ministro de Sanidad me contestó, pero me contestó dos semanas después de esa carta. Muy amable, no lo niego, pero dos semanas después de esa carta. Pero usted dice una inexactitud aún más grave. Dice, ¿por qué prohibieron ustedes darle a la Policía Municipal mascarillas y guantes? ¿Sabe usted que le hemos dado 300.000 pares de guantes a la Policía Municipal y 150.000 mascarillas? ¿Sabe usted, señor Hernández, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿cómo están calificadas por el Ministro del Interior? De bajo riesgo. Perdón, señor Hernández. De bajo riesgo. ¿Sabe usted lo que implica la calificación de bajo riesgo? Que no tienen que llevar mascarillas ni guantes. ¿Sabe usted que la Policía Municipal, y tiene fotos, cuando patrullaba conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Municipal llevaba mascarilla y guantes y la Policía Nacional no. Y no lo digo en desdoro de la Policía Nacional ni del Ministerio del Interior. Lo digo en reparación de una injusticia que usted ha cometido hoy aquí, acusando de esto a este equipo de gobierno municipal. Y luego dice, oiga, ¿estuvo usted en el Jesús de Minas? Y sí. Porque nadie me dijo que no podía estar. Nadie me advirtió de la situación que se avecinaba. Es cierto. Claro que estuve. Por eso digo, señor Hernández, que nosotros seguimos teniendo la mano tendida. Pero es profundamente injusto alguna de las afirmaciones que usted ha hecho hoy aquí. Y el argumentario con el que usted ha venido hoy aquí. Pero especialmente repase los datos. Porque el 2 de marzo su ministerio, el ministerio de todos, perdón, prohibió a las comunidades autónomas. Porque la Policía Municipal tiene mascarillas y guantes. Y porque no se puede apelar a la unidad y al mismo tiempo hablar de la deficiente gestión. Y porque no se puede apelar a la deficiente gestión.